Muy buenas mis fieles y fieles, ¿cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más. Primero de todo, vale, pistas separadas, así me gusta. ¿Y qué es esto, gente? Pues como ya hice, el Battle Wars, o sea, bueno, el Waifu Wars, perdón, de Dragon Ball. Y como estamos subiendo el Budokai de Keiji 4, que es el juego por excelencia, hecho por fans, que más salas tiene, que más, que creo que es el juego de Dragon Ball que mucha gente quisiera, quitando el Kakarot, ¿no? Pues que eso es más para los fans, fans. Y lo que he hecho yo prácticamente ha sido una tier list, que esta está hecha por mí, os dejaré en la caja de descripción, ¿vale? El link para que podáis vosotros hacerla y ver yo cuál es vuestra tier list, ¿vale? Y en este caso pues tendremos de Val, tenemos estas cuatro sagas, que es la saga de origen, que aquí voy a combinar Pilaf y Budokai Tenkaichi, la de Rei Ribo, que es hasta que Taupai Pai es derrotado, el torneo de Baba y el otro Budokai Tenkaichi, donde está Tensihan, el Piccolo Daimao, ¿vale? Y luego ya directamente con Raditz, Saiyans, Freezer, Garlic, Cell, las separo en dos, porque creo que aunque sea la saga de Cell, creo que tiene dos arcos que la de los androides. Y luego Cell, el torneo de más allá, Majin Buu, GT y Super, etc, 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 ¿vale? También está aquí Broly, porque seguramente, y no me voy a equivocar, que cuando empiece otra vez Dragon Ball Super, van a empezar por la película de Broly y la van a hacer saga otra vez, segurísimo, lo hicieron con Pierce, lo hicieron con Golderfier, se lo merece Broly. Y también está aquí Mol, que ya hablaré. Entonces tenemos Z, que por cierto la Z la voy a poner en mayúscula, ¿vale? Tenemos Z, épico, ¿vale? Z es lo mejor, no hace falta decir mucho más, creo que Dragon Ball Z lo nombra por sí. Tenemos épico, tenemos buena, normal, regular y mala, ¿vale? Entonces vamos a empezar con Dragon Ball Orígenes, que así es como yo llamo a la primera saga, y los comis, los mangas a color, está así. Manga Orígenes, como ya he dicho, recopila Pilar y el primer Budokai Tenkaichi, y directamente lo voy a poner que es algo normal, que a mí personalmente me gusta. Tampoco es que recuerde, sobre todo la saga de Pilar, como lo mejor. La mejor parte es cuando Goku se transforma en Ozaru, que te quedas en plan, ¿what? ¿qué? Y el torneo, el primer torneo es uno de mis favoritos, la verdad, tiene una gran variedad de diseños, etc, etc. Y lo subiría más si no fuera por eso, vamos, por el torneo, por la saga de Pilar. Porque el torneo por mí lo subiría más, pero bueno, se va a quedar ahí. Es una muy buena manera de empezar, sí. La saga de la Red Ribbon, a mí me gusta bastante, la voy a dejar en épico, porque creo que ya empezaba a tirar algo más adulto, ¿vale? Personajes que iban a matar directamente. Si empezábamos con algo más oscurito, de que había una organización, de que quería matar a cambio de conseguir los bols de dragón, me gustaba bastante, por ejemplo, he puesto el robot este que es en plan Terminator, como el símbolo para la Red Ribbon, que podría haber puesto el símbolo de la Red Ribbon, pero bueno, este personaje seguramente que lo conozcan todos. Se enfrentó Goku, creo que es el mejor combate, quitando Tau Pai Pai. Y a mí me gusta bastante esta saga, la tengo, hay algunos episodios que se me olvidan igual un poquito, pero ya es que hace mucho que ha pasado el juego, la serie. Entonces se va a quedar en épico, porque me gusta bastante, voy a ir un poquito rápido, ¿vale? La saga del torneo de Baba y el torneo donde está Tensihan y Chaoz, a mí me parece una saga, como conjunto es una saga buena, tendría que ser separado, pero voy a juntar todos los Budokai Tenkechi, o sea, bueno, lo he dicho bien, o todos los Budokai, como sea, juntos, ¿vale? A mí el torneo de Baba, pues hay alguno, quitando igual el de Devilman y el de Gohan, los demás, bueno, están bien, pero el de Devilman, que es el importante, y el de Gohan, el abuelo, que son los más importantes, son los que más vidilla tienen. Y luego ya el torneo de verdad, el torneo donde está Tensihan, no me falta decir que es uno de los mejores combates, para mí es uno de los mejores combates en torneos, o sea, el de Tensihan con Goku de niño, yo lo flipaba con ese combate, cuando lo vi por primera vez. Ojo, tengo que decir una cosa, ¿vale? Antes de seguir. Yo, bueno, mira, no, lo voy a decir más adelante, cuando toque, cuando toque lo voy a decir, para que me entendáis un poquito, ¿vale? Entonces voy a dejar como buena esta saga conjunta, que me gusta en sí, me gusta el contenido que tienen, los torneitos no están mal, yo soy de que me gustan mucho series de torneos y esto, así que lo dejo ahí. La saga de Piccolo de Aimao, para mí es una Z. Me encanta la de Piccolo de Aimao, me encanta cómo nos introducen a este nuevo enemigo, cómo los hijos de Piccolo, pues Drun, Tamberetta, etc, etc. Aparece otro personaje más adelante y va a tener mucha importancia como Yajirovai, que mucha gente pues igual dirá, pero importancia, importancia una mierda, bueno, a ver, importancia tiene en algún momento y debería de haberse dado más, o sea, no se le tenía que haber olvidado a este personaje, pero bueno, a mí me gusta este personaje. Tenemos por una vez que Goku está realmente en aprietos, un combate de vida a muerte de verdad, y ha habido muchas muertes, KELIN, SAO, Y bueno, los que matara a Piccolo de Aimao, poco a poco. O sea, bueno, más Goku, ¿no? Que iba a matar a Tamberetta y a estos, o sea, es una saga que para ser Val, para ser el inicio, que para mí Val es como un inicio, es el top del top. De estas cuatro, esta es el top, está arriba para mí, está súper arriba. Ya de eso saltamos a otra liga, otra liga que es Z, ¿vale? Con los rellenos, que los he incluido. Vale, la saga Saiyan, que bueno, he puesto a Raditz, que me gusta igualmente, podría haber puesto nada para esto. La saga de Raditz, a mí, a mí, a mí me gusta, me gusta bastante, debo ser sincero, me gusta bastante. Por delante hay Piccolo de Aimao, ¿por qué? Porque si en Piccolo de Aimao ya veíamos la preocupación de que realmente podríamos morir, es que la de Saiyan, la de las Saiyan te dicen, toma, Goku muere, toma, Yasha muere, toma, Shen Higa, chao, muere, hala, venga, ¿qué? No, no hacen nada, napa. Yo me he quedado en plan así cuando empecé a ver la saga, en plan de decir, pero bueno, aquí se fumó el creador, o sea, directamente se ha cargado a todos los personajes, a casi todos, ¿qué quedan? Coño, ha muerto Piccolo, pero bueno, ¿qué? Gohan y Krilin, o sea, es algo que me voló la cabeza, Raditz, por ejemplo, es un Saiyan que se tenía que haber usado más, mira que yo hago muchas bromas con un amigo de Raditz, pero realmente a nosotros nos gusta Raditz, o sea, es un diseño que nos gusta, y es una pena que no se haya vuelto a reutilizar el diseño, o Napa, por ejemplo, siempre decimos un amigo y yo, ¿qué hubiera pasado si Napa no hubiera muerto? Porque yo siempre opino que igual la muerte de Napa está un poco innecesaria, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esos detallitos, tengo que decir que la saga a mí, la de los Saiyans, es una de mis favoritas, y la voy a dejar en Z. Aquí es donde me voy a mojar, porque viene la de Freezer. Yo digo que con la de Freezer, tengo algo, tengo algo que no consigo que me encaje, la dejo en buena, pero ¿a dónde vas? ¿Qué haces con tu vida? ¿No tienes ni puta? ¿No te has visto tú la serie? ¿No sé qué? Para, un segundo, quieto, deja que me explique. Hay algo conmigo, que no sé qué me pasa con esta saga, que no conectamos, es algo que con esta saga no conectamos, conecto con varias cosas, el Super Saiyajin, las transformaciones de Freezer, me gustan, pero por ejemplo, de la Brigada Ginju, hay algunos que no me gustan, de diseño, o sea, Raikou me parece un subnormalito con fuerza, Guldo me parece un tonto, que está por tonto, y Jiss por guapetón, el único de la Fuerza Especial Ginju, que me parece que encaja bien, es Bater, realmente, Bater, realmente creo que es el único que realmente encaja bien, y a Jiss más o menos lo voy a perder un poco, porque hace buena combinación con él, pero Raikou y Guldo, y el diseño de Ginju, aunque su comportamiento me guste, el diseño me parece bastante feo, y el ataque que tiene de Chance, me gusta también, bueno, más Nail, que está por ahí, pero es que, Zarbor y Dodoria, no me gustan ni su diseño, no me gusta el diseño de esos dos, me gusta más Kiwi, o como es, como lo llamáis vosotros, Kiwi, Kui, como llamáis a ese que, que hace la técnica, ah, señor Freezer, no sé cómo explicarlo, pero bueno, yo lo dejo aquí en buena, porque si tiene, es que, quiero ser generoso, por la transformación de Super Saiyan, que es un momento, pues histórico en Dragon Ball, tengo que decirlo, la primera transformación es un momento histórico, y a mí me gusta, por eso la voy a dejar aquí, en buena, me gustaría subirla, pero es que ya estaría siendo, para mí, demasiado bueno, y no quiero dejarla en normal, porque ya sería insulta, la saga de Garlick Jr., aquí aplaudo una cosa, que Goku no está, igual creo que es una de las pocas sagas, que Goku, por no decir igual la única, que Goku no está, como protagonista, tenemos a Piccolo, Gohan, Krelin, y no sé si sale alguno más por ahí, o sea, hay gente que dice, la tomaría como mala, yo, si recuerdo más o menos, la saga, no tiene diseños, que realmente me gusten, el diseño de Garlick Jr., pues bueno, pero la transformación está bien, y la técnica esa, está bastante bien, yo la dejo en regular, o sea, es un relleno, que podría haber sido cualquier otro, Kohler, por ejemplo, yo que sé, Broly, que más tenemos por ahí, Janemba, o sea, hay muchísimas películas, que se hubieran ganado, a fuerza y a pulso, una saga, pero nos dan a Garlick, que la gente no lo entiende, yo tampoco, pero bueno, yo, no me parece que esté tan mal, como dice, como relleno, tan mal, es mala, pues tira mala, tira mala, pero no es tan mala, como lo que yo voy a poner en malo, de la saga de Cell, tenemos, el arco de los androides, y para mí, el arco de Cell, el arco de los androides, a mí el arco de los androides, me gusta, incluso, personalmente, me gusta más, que la saga de Cell, en la saga de Cell, el arco de los androides, me gusta más, aunque por ejemplo, el androide 19, el que es como blanquito, su diseño, me da quito, realmente, me da quito, es uno de los diseños, que más aco me da, de Toriyama, na, pero por ejemplo, los hermanos 18 y 17, me gustan, o sea, siento, parece que no son peligrosos, pero, muestran que son realmente peligrosos, y, la saga de, bueno, el episodio especial, este del futuro de Trunks, ahí se ven que, realmente son peligrosos, la transformación de Trunks, del futuro es la hostia, tengo que decirlo, por eso lo voy a dejar, que a mí personalmente, este, este arco de la saga, me gusta, me parece buena, podemos ver también a Cole, a Metal Freezer, o sea, a Metal Freezer, perdón, conocemos a Trunks del futuro, etc, 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 o sea, cosa que va tras cosa, que va tras cosa, que va tras cosa, y encima Goku aparece, pero tiene una enfermedad, que a Goku no, no le dejan nunca en paz, o le matan, o tiene enfermedad, una de dos, entonces tenemos el arco de Freezer, uy, el arco de Freezer, el arco de Cell, el arco de Cell, a mí me parece épico, me parece bastante épico, pero no me llega, ni a las Saiyans, ni al, de Piccolo de Aimao, porque aunque tenemos a Gohan, que se enfada a la hostia, y saca Super Saiyan 2, y me mola mucho la escena, de los, de los dos Kamehamehas lanzados, y como Vegeta ayuda a Gohan, lanzándole un ki, a, a Freezer, joder con Freezer, a Célula, que lo distrae, me mola, pero, estas dos ya me, ya me, ya me impactaron en su momento, en Célula, hay un momento de peligro, sí, hay un momento de peligro, muere algún personaje, sí, muere algún personaje, pero es que en estas dos, se pasaron tres pueblos, y a veces, hay una cosa que sí que no me gusta de Dragon Ball, es que siempre quieren acabar bien, siempre, nunca pueden acabar mal, en esta, personalmente, no es que acabaran mal del todo, pero empezó muy mal, y impactaba, y en la saga de los Saiyans, literalmente acababa mal, porque todos estaban muertos, prácticamente todos, entonces, pues se va a quedar ahí, el torneo del más allá, para ser un, yo ya lo he dicho, es el mejor relleno de Dragon Ball, tendría que tener un manga, que lo canonice, porque encima, Paikuhan, el personaje que está aquí, es oficial de Toriyama, lo hizo Toriyama, aunque no, aunque no es canon, realmente, pero el personaje lo dibujó él, con lo cual, si Toriyama quiere, lo mete en su, en su, en super, le dice a Toyotaro, Paikuhan, mételo, y yo que sé, que sea el guerrero, de algún universo, que todavía no haya salido, por ejemplo, y Paikuhan, canonizado, y me encantaría, que Paikuhan fuese canonizado, es más, me gustaría que hubiera, otro pequeño torneito, un pequeño torneito, en donde no sé, Goku, tuviera, o el universo 7, por ejemplo, se tuviera que enfrentar, a los otros universos, que no, que no han participado, o que alguno, por ejemplo, a un guerrero del universo, yo que sé, del 1, donde está el peludo ese, que creo que es el, no sé si es uno de los, más fuertes, o creo que es el pez, que tuviera Paikuhan, como el guerrero más fuerte, que tuviera que luchar contra Goku, y a mí me gustaría, pero bueno, el canon, que no es canon, realmente, este torneo, me gustó, que yo he hecho serie, además, o sea, la serie está, esto como relleno, y me lo curré, vale, la saga de Majin Buu, mucha gente la considera, como la peor saga, de Zeta, yo, seré sincero, y aquí es donde quería llegar, es una Zeta, ¿por qué es una Zeta Yu? si las transformaciones ya, Super Saiyan 3, con mucho pelo, Piccolo es, es un personaje de risa, olvidan a los otros personajes, sí, 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 y mucho, sí, Super Saiyan 3, que es querido, a mí, pues, bueno, pues, mira, simplemente, la ha crecido la melena, y la ha quitado las cejas, vale, es un, es una transformación, que gasta mucho, y que tiene que, llegarse en otro, no sé si es en otro universo, no es en otro universo, es como en otro mundo paralelo, cosas por el estilo, en su momento se decía, que más o menos, se confirma eso, por Gotrunks, o Gotenks, eh, pero, ¿por qué lo pongo en Zeta? Prácticamente, porque la saga de Buu, es la que me inició, en Dragon Ball, yo realmente, Dragon Ball, lo conocí igual de niño, conocía a Oidas, que era Dragon Ball, pero no lo veía, no me llamaba, no fue hasta que más adelante, creo que en Antena 3, echaban Dragon Ball, y empecé por la saga de Buu, y el villano Buu, Buu gordito, me gusta, te voy a decir que, cuando era más pequeño, yo era, más rechoncho, mucho más gordo, muchísimo más gordo, una foca yo era, todos los personajes gordos, yo simpatizaba con ellos, me da igual si eran malos o buenos, Majin Buu, por ejemplo, simpatice bastante con él, me gustaba Majin Buu, me caía bien, y encima luego lo hacían bueno, y Mr. Satan en la saga, me encanta, las fusiones, me encantan, y sí, Piccolo y todos los demás, secundarios, no, terciarios, pero a ver, eso es normal, todas las series lo hacen, empiezan con un personaje, o con un grupo de personajes, y se van olvidando de ellos, ¿por qué? porque igual ya han dado su función, y tienen que dar prioridad, a otros personajes nuevos, ¿no? que está bien que recuperen, que está bien que Krillin en Super Vuelva, que está bien que Gohan en Super Vuelva, pero aparecen nuevos personajes, no puedes dar tiempo a todos, ¿vale? o yo que sé, o haces un manga por cada uno, vale, Majin Buu se queda aquí en Z, como la saga que más me gusta, lo digo también, pues igual por infancia, por, no sé, por ese momento que me inició, ¿vale? y estas tres sagas son las que más me gustan en Z, ¿igual hay alguna más? puede ser, ya veremos, empezamos con GT, GT dicen que tiene tres sagas, yo creo que tiene cuatro, porque nada más empezar GT, la búsqueda de las bolas de dragón, ese momento donde se sepa, donde Goku se vuelve niño, que volvemos otra vez a los orígenes, que ya son otras bolas, que van por el universo, ¿no? y tienen que ir a buscarlos, bueno, que si Vegeta tiene bigote, que si no tiene bigote, Pan, por ejemplo, el diseño de Pan, un poquito más adultilla, me cae bien, me hace gracia, es una niña un poco pija, pero, te cae en gracia, ¿no? A ver, GT, el inicio, toda la búsqueda, hasta que aparece Baby, más o menos, o llegan a la tierra, donde ya empezaría la saga de Baby, a mí me parece normal, igual que Dragon Ball, me parece que GT empieza normal, empieza con una búsqueda, con una aventura, que es como Toriyama quería hacer en su momento, y me parece que es algo muy normal para empezar, vale, no voy a marcar mucho, que tiene algunos personajes que están bien, algunos planetas que están interesantes, si tiene algún episodio que es aburridillo, que solo dura un episodio, o dos, es verdad, pero por ejemplo, yo me acuerdo de ese culto, donde había el supuesto dios de la destrucción, del GT, que había un tío que usaba un látigo, y el látigo se transformaba, por ejemplo, o el planeta que eran todos robots, donde venía Giru, que ahí empezaba Baby, pero bueno, yo Baby ya lo cuento cuando ya está en la tierra, y vamos a empezar con Baby, vale, yo lo voy a dejar ya aquí, en normal, empezamos con Baby, Baby, a ver, Baby, Baby, me parece buena, a secas, pero por dios, Super Saiyajin 4, hombre, está muy bien la transformación, pero por una transformación, y por un momentazo, no lo voy a subir más, o sea, sí, está por detrás del combate de Tenzin Han, contra Goku, el niño, y lo prefiero, pero es que la saga vive cosas que, por ejemplo, no me gusta, primero de todo, ¿cómo decirlo? Si os quejabais de que en Super, los personajes secundarios, se vuelven terciarios, aquí, terciarios no, se vuelven quintiarios, o sea, literalmente, casi me salen, creería un chiste, creería un chiste, aparecía como chiste, y todos los demás, era un chiste, odio, 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 la escena donde Bu, se sacrifica a U, y se le une en plan, éramos uno, y ahora nos vamos a fusionar, odio, que se tenga que fusionar con el mancha, por cierto, a U, aquí le llamo mancha, en GT le llamo mancha, no le soporto a U, en GT, o sea, en Z, el final de Z con U, me gustaba el niño, en plan, pues, oportunidad, se le veía, pues bien, pero en GT, no sé, creo que se subía un día a la parra, se creía Dios, se creía Jesucristo, en algún momento, se enfrentó con Baby, yo decía, ¿a dónde vas hijo, por Dios? o sea, es que mira, deja, para, para, venga, fuera de aquí, venga, largo, venga, anda, déjale a Goku, por Dios, quita, por Dios, es que, quita, anda, me da igual, hubiera parecido Goten, hubiera dicho lo mismo, por Dios, o sea, es que si no podía a Goku, que era más fuerte ya, van a poder otros, que es que encima se lo creen, digo, es que a mí, uff, me parecía que un personaje se lo creía, sí que tenía un momentazo, cuando salga un poquito, creo que a Pan, pero bueno, ya está, Super 17, literalmente, es la mayor, la saga, más, mierda, por debajo de Garland Jr., o sea, C-17, o sea, Super 17, me parece la saga más innecesaria, de todo Dragon Ball, Z, GT, y Super, bueno, el Super creo que hay otra, pero es que Super 17, Dios, no soportaba esa saga, nunca llegué a terminar de verme esa saga, siempre empezaba, o sea, cuando terminaba Baby, me empezaba la de los dragones, si alguna vez me veía Super 17, suelta, pero nunca la veía completa, me parece super aburrido, y lo único bueno que tiene, es que aparece C-18, punto pelota, ya está, no tiene más, no voy a comentar más esta basura, esto, es basura inmunda, la saga de los dragones malignos, me encanta, es, una, muy buena idea, bueno, no, por delante de Cell, ¿por qué? voy a decir, es una muy buena idea, que las bolas de dragón, se corrompan, por los deseos pedidos, y que se esparzan, con forma dragón, que algunos te pueden gustar, otros te pueden gustar menos, pero la idea mola, pueden tener diseños peores, o mejores, a mí personalmente, todos los dragones me gustaban en diseño, y la idea, los poderes que tenían, algunos me gustaban más, por ejemplo, el primero, que es, que tiene un diseño que a mí me agrada, que es el más mierda, literalmente, por poder, tenía una idea, de que si estabas cerca de él, o contagiaba el ambiente, tú te hacías más débil, él era débil, pero tú te hacías débil con él, a mí esa idea, por ejemplo, me gustó, me gustó esa idea, esa idea me encantó, pero, como tenía tan pocos episodios, prácticamente un episodio por dragón, hasta llegar a los gemelos, y a Shinsenron, a este de aquí, que igual duró un par de episodios más, podían haber durado más algunos, yo qué sé, si hubiera sido Z, estoy seguro que Toriyama, hubiera reunido a los dragones, poco a poco, algunos hubiera ido con soberbia, hubieran muerto rápidamente, pero, esa idea, tiene tanto potencial, que si lo toca Toriyama, o Toyotaro, le saldría algo mejor, porque claro, ya era una saga que iba, muy rápida, muy muy rápida, pero a mí me gusta, me parece muy épica, sobre todo con la fusión, de Super Saiyan 4, de Vegeta y Goku, que buena, que buena, y ya empezamos con Super, Bills, la saga de Bills, o la batalla de destrucción, tiene una película, aquí, o sea, aquí podría, por ejemplo, en Val y en Z, podría comentar, que prácticamente, el manga y el anime, se parecían bastante, quitando los rellenos, ¿no? En GT, como no es canónico, no puedo decir, cómo es el manga, pero como en Z y en Val, prácticamente es lo mismo, quitando los rellenos, capítulos de relleno, pues está igualito, en Super, más o menos se parece, más o menos, hasta la saga de Black Hawk, por lo que tengo entendido, la saga de Bills es muy parecida, quitando que la película, es en un lado, y en la serie, es en otra, igual que en el manga, o que en el manga, hay cosas, que cambian, yo creo, que la saga de Bills, está bien, está bastante, es buena, es una muy buena manera de empezar, el hype vuelve, volvemos a ver Dragon Ball, después de mucho tiempo, vuelve, me parece bien, me agrada, Bills me gusta, me gusta Bills, y Wiss, Wiss me parece un poco, gilipollas a veces, pero le respeto, aunque con lo de la comida, me parece un poco tonto, pero le respeto, y me parece, me volvió el hype, con Dragon Ball, y lo vi muy a gusto, la película la vi muy a gusto, con mi tío, sobre todo, nos gustó, y cuando se vuelve a ver que hay universos, yo dije, el potencial que tiene esto, y el potencial que tiene, lógicamente, así que, Bills, te quedas en buena, Golden Freezer, eres mejor que Super 17, pero eres una mierda, pincha con un palo, o sea, la película, no sé cómo será, la tengo ahí, y no la he visto, porque me vi la serie, la serie, nos aburrió un poquito a un amigo y a mí, lo único bueno que tenía, que nos hypeó un poquito, fue Ginju, que aparece, y nos agradó, a mi amigo, por ejemplo, que vio la película, le gustó más la película, no tiene manga, sí que tiene, ojo, voy a decir, sí que tiene una cosa, y es que Toyotaro, para promocionar la película, hizo, tres capítulos del manga, que no están en el manga, pero son tres capítulos del manga, promocionando la película, que prácticamente es hasta que, Goku aparece en Super Saiyan Blue, que le das tres capítulos más, los metes en el manga, y podrían haber estado en el manga, pero no quisieron, ¿por qué? Porque la saga es una puñetera, mierda, yo lo digo muy en serio, o sea, ¿volver a traer a Freezer? Yo, mira, en esta saga, vale, pero aún así, no me convence, yo lo siento mucho, Golden Freezer, es que encima, la transformación, me parece, me parece una soberana mierda, o sea, es como el meme ese de Nelson, qué imaginación, me parece una soberana mierda, Golden Freezer, o sea, la idea, mira que en Multiverse, hicieron una transformación, buena, aquí, la verdad es que, no, no me gusta, no me gusta, lo siento, la saga de Golden Freezer, no me gusta nada, saga del torneo de Champa, el torneo de Champa, a diferencia de otros, que dicen que es regular, a mí me gusta, a mí me gusta, la serie, al menos, creo que la hicieron muy épica, muy épica, me gustan todos los diseños, Botamo, Kiave, Magueta, Hit, Frost, me gustan todos, al final, cada uno de los cinco, representa prácticamente, una saga, ¿no? Kiave representa a Vegetta, Frost representa a Freezer, Magueta a los androides, Hit a Cell, y Botamo a Inbu, ¿no? Entonces, cada uno representa, es una idea que me gustaba, al final, es un universo gemelo, tiene que haber parentesco, y me gustó, entonces, para mí, para mí es épico, está por delante de este otro torneo, porque me agrada, sobre todo en el anime, y el manga, como no me lo he leído, no puedo hablar, aunque sí que he visto por ahí, que el manga es algo, no es tan épico, es más de explicar qué pasa, en el combate, o más lógico, que épico, al menos lo que yo creo, la saga de Black Goku, me dicen que el manga es, tres mil veces mejor, que la serie, la serie es, un poco liosa, hay una cosa que a mí no me gusta, y es, Black Goku, que es súper original, Black Goku, mira, Black, esto, Super Saiyan Rose, me agrada la idea, me agrada, que el pelo sea rosa, me agrada, cosas raras, me agrada, y, Zamasu, creo que es, Zamasu, el villano me agrada, o sea, los villanos me gustan, la idea me gusta, pero creo que está mal contada, en el anime, en el manga, un día cuando lo lea, seguramente que cuando lo tenga en mano, y todo eso, lo leeré, y diré, pues es verdad, el manga es mejor, está mejor explica, por ello, para mí, Black Goku, es buena, es buena, es, de lo bueno, lo mejor que hay, no lo subo más, porque no conozco el manga, y hay momentos en los que te lías, hay momentos que tiene un poco de relleno, por lo que tengo entendido, y, el final cambia muchísimo, el final es muy distinto, porque se nota ya que Toei empezó a avanzar más, entonces, se va a quedar ahí, como buena, y no le voy a dar ningún punto de arge, más, que tenemos por aquí, tenemos, el torneo del superpoder, el torneo del superpoder, ya lo voy a decir, que es, algo, que me flipo muchísimo, en el, o sea, las risas que nos echábamos, mi amigo yo viendo la serie, aquí, o sea, no creáis, mi colega y yo, las risas que nos echábamos, lo épico que nos quedaba las cosas, el Mutenrosi, mira que nos reíamos de Mutenrosi, y nos seguiremos riendo, que Mutenrosi aquí, no pintaba una mierda, pero bueno, y Krilin menos, ¿vale? y lo que hicieron a Majin Buu, me pareció un poco insultante a Majin Buu, pero bueno, la cosa es que, el episodio de Mutenrosi, aplaudimos, llegamos a aplaudir, de lo bueno que era, como salvaba a Vegeta, y Vegeta, y Beerus le reconocían, o sea, tela, tela con Mutenrosi, y volvió Mutenrosi, Krilin sigue siendo Krilin, incluso Tenzin Han tenía su momento, hasta Piccolo, con los dos Namekianos del Universo 6, me gustaban, había universos guays, por ejemplo, el Universo 9, a nadie le gusta, a mí personalmente me gustan mucho, los diseños del Universo 9, me gustan, el trío Peligro de los Lobos, la Coneja, no sé, pues podían haberles dado más, protagonismo a todos ellos, en el manga creo, que se les ve un poquito hacer algo más, por ejemplo, en el Universo 4 de Kitela, el de la Rata, en el manga no tiene casi nada, y en el anime tiene algo más, bueno, todos tienen algo más en el anime, y me agrada bastante, quitando el Universo 2, es el de Rivan, que es, ay Dios mío, que era, eso sí que era un dolor, Toei lo hizo a posta, Toei lo hizo a posta, y les quedó bien el personaje, porque lo hicieron a posta, seguro, el problema, es el manga, tengo entendido que el manga, este torneo es, la mayor mierda, que, que, que estará en Super, seguramente, pero el anime, aquí se va a quedar, en Z, porque esos momentos, a mí, no me los va a quitar nadie, personalmente, tenemos, Broly, Broly, no es una saga, aún, estoy seguro de que Toei, cuando empieza, no va a empezar por Moro, porque tiene muy poco, y ya van a empezar, por cierto, van a empezar, que dentro de nada, con la siguiente saga, ya se está planeando, la siguiente saga, la demo lo va a terminar, entonces, yo creo que, sería buena idea, de que empezarías haciendo, la película de Broly, y esas tres horas, que Toriyama tenía pensadas, hacerlas en serie, prácticamente, o sea, imagínate, yo que sé, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez capítulos, échale diez capítulos, a la saga de Broly, la película de Broly, me flipa, me flipa, o sea, creo que es, la mejor película, y supera este Broly, al antiguo, con creces, sobre todo con, Chilay, que me encanta bastante, el personaje, entonces, es una película, y no una saga, no sabe, por dónde ponerlo, no sabría, por dónde ponerlo, pero yo, cuando lo vi en el cine, me quedé bastante sorprendido, por la animación, y todos los chistes, las peleas, eran flipantes, golleta, no me lo esperaba, había visto el tráiler, sabía que iba a aparecer, pero no me esperaba, que fuese a aparecer, yo me quedé en plan, no me lo creo, por ello, yo no creo que vaya a aparecer, Janemba, es una pena, pero bueno, Broly, es, es un épico, total, no lo pongo en Z, porque no tiene serie, todavía, y en el manga, no lo han puesto, o sea, no está en el manga, es una pena, por lo cual, cuando tenga serie, lo subiré, pero al ser solo una película, y es el hype, de la película que tuve, no lo puedo poner en Z, porque si que me impactó, como película, pero es que, esto es una serie, todo esto son series, y mangas, entonces, quise ser un poco justo, con esta saga, pero no del todo, y tenemos la del Moro, que conozco poco, creo que es, la venida de Cristo, de Dragon Ball, ahora mismo, es súper, y, no sé si, ser justo, y darle una puntuación, o dejarla ahí mismo, yo creo que lo voy a dejar ahí mismo, vale, y estoy seguro, estoy segurísimo, de que cuando, lea el manga, o vea el anime, lo voy a poner, si no en épico, en Z, es que segurísimo, me lo veo venir, me lo veo venir, y ya está, aquí se ha quedado, creo que no me ha salido, una tier list, a ver, va a ser una tier list, que a la gente no le va a gustar, porque la saga de Freezer, está muy abajo, Majibu está muy arriba, TC, mira, si no te gusta mi tier list, tienes abajo, te voy a poner abajo, el link, con la descripción, en la descripción, vale, de este tier list, para que tú, para que tú me hagas la tuya, vale, y yo vea, pues, los gustos, de cada uno, vale, oye, quién sabe, igual la saga del super, del torneo este, del Masayana, de lo que usted lo pone en mala, no lo sé, por probar, por qué no, así que yo lo voy a dejar así, si os gusta gente, pues le dais a like, y si no, pues me comentáis por qué nos ha gustado, a ver, qué podemos sacar en el clave, ojo, seamos un poco respetuosos, vale, porque yo sé que estas cosas, no pueden traer, nunca traen nada bueno, seamos respetuosos con esto, porque seguramente que alguno diga, bueno, pues mira, yo, yo qué sé, de las que has puesto en Z, ninguna me gusta, por decir, pues eso, link, y haz tu tier list, y así me doy yo cuenta, de que es lo que te gusta, y que es lo que no te gusta, vale, pues nada mis fernifus y fernifus, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. nos vemos en el próximo vídeo,